Toda parte que estoy manteniendo sus hijas Yo no sé por qué últimamente Me he ido tan mal aquí en Estados Unidos No, yo pienso que ya soy de regresar Para el pueblo y No, ahorita le voy a marcar a mi chiquilla Porque ya tengo rato que no le hablo Bueno, más bien tengo rato que ella no me contesta Ojalá y la agarre de buenas Porque luego Está sonando Ya de perdido entró la llamada Hola, papi Hola, amor, ¿cómo estás? Ay, papi, ¿qué es de aquí en la casa? Es que fíjate que Pues hoy no trabajé Y bueno, pues hoy tampoco trabajé Ya tengo varios días que no he trabajado, amor Y no, hombre, yo estaba aquí en la casa dando vueltas Y dije, pues puede que le hable a mi amor A ver qué está haciendo Y ya quería escuchar tu voz Sí, papi No sé que me extrañas Amor, es que fíjate que te quería comentar algo Mira, ya ven ¿A quién le dices que se haga para allá? Ay, papi, es que es un gatillo Un gatillo que las niñas recogieron Y aquí anda por aquí Ok Este, bueno Lo que te estaba diciendo Fíjate que Últimamente ya Esa idea la traigo más en la cabeza Mira, este Lo que pasa es que Pues es que ya nomás Aquí jalo dos, tres días por semana Y bueno, esta semana Nomás trabajé Lunes Bueno, pero Pero tú sabes Que le tienes que mandar Mis regalitos de Navidad Ay, amor Es que es el problema Que pues no me alcanza Y se me hace que Este año te voy a salir A deber los regalos Es que era Ay, ya sabes que yo quiero Mi regalito de Navidad Mis cosméticos De la King Amor, sí Pero es que era Déjame, déjame te cuentes Ya últimamente Aquí en Estados Unidos Ya no es vida Ya, te digo Trabajo uno o dos días Por semana Ya, si quieres para allá ¿A quién le está diciendo Que estaba por allá, amor? Ay, porque es el mismo Bastillo que está aquí Joder, joder Pero ya Ya lo quité Sí, amor Como te decía ya Mira, últimamente Se me metió esa idea De ya regresar Para allá con ustedes Ya Es que yo quiero ver A las niñas crecer Porque pues Nada más las conozco Pues Así Por el Face Y yo la mera verdad Siento que ya Ya es hora de Pues De estar ahí con ustedes Aunque no tengamos Para comer Pero si te vienes, papi Pues Primero Mándame mis regalitos Amor Pero es que es el detalle Que Que pues Ay, ¿cómo te diré? Pues es que No me alcanza, amor Y Yo Ay, ¿por qué tú Dile a tu alpatrón Que yo estoy Mente en pueblo, papi? Es que el detalle Que no hay mucho trabajo, amor Y ya Yo la mera verdad Mira Cada día que pasa Siento que Ya me estoy haciendo más viejo Y Yo la mera verdad Pues quisiera pasar Pues el tiempo ya con ustedes Ir al campo en las tardes Este En la mañana Pues ir a la milpa, verdad Ahí con mi abuelo Pues a piscar el maíz Pero Pues aunque sea frijolitos Pero pues Vamos a tener que comer Y no vamos a estar así Como estamos ahorita Tú por allá Y yo por acá Ya Estoy quieto Amor ¿A quién le estás diciendo Que ya está quieto? Ay, papi Pues es que ¿Qué crees? Aquí está el papá De las niñas Amor ¿Cómo que el papá De las niñas Está ahí con ustedes? Pues que no trabaja De solgazón ¿O qué? No Es que Es que no ha tenido trabajo Y vino aquí a la casa A comer ¿Cómo que a comer, amor? Pues Pues si yo Entonces yo soy El que lo está manteniendo Toda parte Que estoy manteniendo A sus hijas Digo, perdón Toda vez que estoy Manteniendo a las niñas Estoy manteniendo A solgazón también Ay, papi Es que no me ha tenido comer Porque pues Nada Pero Pero Ya no se inoje Pero, don ¿Por qué te estás ¿Por qué te estás diciendo Haste para allá? De seguro De encimoso contigo, ¿verdad? Ay, Wilberto Si ya vas a empezar De celoso Ya cortale Ya después que hablo No, amor No es que te estés celoso Es que simplemente Ya cortale Ya después que hablo Que estoy más sereno Amor No, no Es que era Ay, me colgó ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dios mío ¿Me iré? No me iré